Ahí tienen, SOS Perú, miren lo que dicen los letreros, léanlos ustedes mismos. Cojudigno, vamos a vacarlo. Ahí tienes todos los letreros, tremenda cantidad, un camión, un camión de letreros, o sea, no es gente espontánea que, digamos, hace su letrero, tontos útiles, terrucos, ahí puedes leer. Tremendo camión llenando cantidades de letreros. Terroristen, repar, sentin, flen, o sea, están en otro idioma incluso. Caramba, qué interesante, qué interesante inversión, ¿no? ¿Quién estará haciendo esto? A ver, miren a quién pertenecen estos camioncitos y estas camionetas. Miren, ahí están las placas. A ver, vean ustedes. A ver, vean ustedes.